El día de hoy entuno en la favorita, el maleficio. Beatriz se ganó por completo el corazón de Enrique. La tía es la primera en enterarse que Beatriz le dio una oportunidad a Enrique, se mete a darle consejos para que no le deje. Agárrense, desde este momento en adelante la novela empieza a cumplir lo prometido. Enrique puede ver su verdadero rostro diabólico por la ventana del carro. Vicky le muestra a Beatriz que es la comedera de la gente en las redes sociales. Raúl le pide a Jorge que no le diga nada a su papá sobre lo del departamento, él se niega en guardarle el secreto. No le queda más a Raúl que explicarle que decidió estar cerca de Enrique para poder descubrir la verdad detrás de lo sucedido con su madre. Álvaro le reclama a Beatriz por salir en el periódico con Enrique, le reprocha que por su culpa lo quitaron de su puesto, deseándole que salga todo mal con su nuevo amor. Vicky sigue suspendida, la directora manda a llamar a su mamá. Beatriz se ofende que le digan sus verdades, Álvaro le dice que por meterse con el dueño la subieron de puesto. Raúl llega a buscar al doctor Lara, el doctor cedió a atenderlo sabiendo que corre peligro. El doctor le explica que él empezó a vivir cosas fuera de lo normal cuando conoció a Nora, era víctima de algo sobrenatural, manifiesta que lo sucedido fue algo inexplicable. Jorge le asegura a Enrique que el cambio de Raúl es real, que se encuentra mejor que nunca. El doctor revela que Nora sabía que tenía que proteger a sus hijos, era una mujer sana. Beatriz se queja con Diana por la escena que Álvaro le hizo. El doctor recuerda que Nora llegaba sola a sus citas. Raúl le confiesa que su madre se quitó la vida frente a él. El doctor recuerda que ella escapaba de un tal Bael. Vicky le confiesa a su mamá que fue suspendida por robar un examen. Beatriz le recuerda que ocupan de la beca para que ella pueda seguir ahí. El doctor cita al día siguiente a Raúl para entregarle las cintas de la consultas, sin saber que el mismo chamuco llegará por él. Raúl comete el error de platicarle a Gerardo que encontró al psiquiatra que atendió a Nora, le explica que su mamá estaba en su sano juicio, que Bael la perseguía. Julia recibe toda la información de Beatriz, se entera que fue amante de Ramsés, tiene dos hijos, está libre de problemas legales y calza seis en tacones Andrea. Raúl se va como gorda en tobogán, le afirma a Gerardo que el doctor dice que Nora mencionaba mucho a Bael, Gerardo sostiene que la gente inventa cosas por dinero. Raúl echa al doctor de cabeza, le garantiza a Gerardo que el doctor le entregará las cintas de las consultas de su mamá, Gerardo le pide el nombre del doctor. La tía se mete en la vida de Beatriz, eso no es novedad, continuamos con lo más intrigante de la historia. Gerardo le marca al capitán para que mande a callar al doctor. Raúl ahora le dice a Jorge que fue a visitar al psicólogo de su mamá, manifiesta que le dará las pruebas suficientes para que le crean que ella no estaba loca. El doctor se pone a escuchar las grabaciones de las consultas con Nora, recuerda cómo el demonio la llegaba a buscar. En ese instante el capitán llega a raptar al doctor para llevarlo por un helado. Beatriz se siente rara por ser tan observada por los demás. El doctor es llevado a la fuerza por los hombres de negro y el capitán se queda con todas las evidencias que delatan a Enrique y a sus demonios. Raúl se lava la cara, mientras Empina pasa el espíritu de Nora por atrás, qué miedo. Al salir del restaurante Enrique y Beatriz son interrogados por los periodistas, ambos confirman su romance. Para el día de mañana. Raúl se pone fúrico al enterarse que al doctor se lo tragó la tierra. Julia planea sacar a Beatriz de la vida de Enrique. Vicky le echa porras a Beatriz para que siga con su noviazgo. Gerardo es el más afectado de todos. Le recuerda a Enrique que nadie puede tener un lugar más importante que va él, mucho menos una mujer.